Francesca Segarelli, le diste dos de los tres puntos a Dominicana para completar la barrida ante Honduras. Francesca, tuviste una victoria en sencillos, digamos que un poco complicada, se esperaba un partido más sencillo. ¿Qué pasó que iniciaste abajo en esos sets, en el primero y en el segundo de ese partido de sencillos? Sinceramente yo no pensaba que iba a estar tan nerviosa. Estaba muy confiada antes del partido, ayer en la noche, yo me preparo en la noche antes. Pero ya cuando entré en la cancha y empecé a calentar, le dije a Joel, Joel, estoy extremadamente nerviosa, no sé. Claro, el hecho de jugar en casa, de tener a mis papás allí viéndome después de... Mi papá tiene un año y medio sin verme jugar en vivo. Entonces, para mí mi papá significa mucho su opinión y todo eso. Así que eso, tener a Don Percio, a Don Sergio, aunque a Laura son un apoyo muy grande, pero al mismo tiempo uno quiere comprobar de que ha mejorado mucho, de que los golpes... Quiere pegar winners desde la primera pelota, pues yo soy una jugadora agresiva, no soy una jugadora que tira el globo y espera que la otra haga el punto, sino que soy yo que lo encuentro y lo busco. Entonces, creo que me dejé llevar un poco de eso, querer hacer muchos winners, jugar bonito, demostrarle a la gente que soy la que siempre han hablado. Y me dejé llevar por eso y era una pelea constante conmigo misma, saber que lo estoy haciendo para mí, no para nadie más. Y bueno, en los primeros games fue un enfoque en eso. Y era la lucha en que quería seguir jugando yo para mí, no para el público, para mis papás o para quien sea. Y la verdad, sufrí mucho en los primeros games y después por fin pude soltar un poco en el 5-4 abajo. Y ahí crecí y lo mismo me pasó en el segundo set, que dije, jugué horrible el primer set, tengo que soltar un poco y jugué de nuevo horrible los primeros games. Y ya por fin al final, al final es que pude soltar un poco la verdad. No, en el dobles ya estaba mucho más suelta jugando con Carla, ¿cierto? ¿Estarías jugando con ella los otros partidos de dobles o seguirías probando con otra de las jugadoras del equipo? Yo creo que no está decidido eso todavía. Si vamos a intentar mañana, porque no jugamos, entonces mañana va a ser entre Carla, Ashley y Michelle que entren conmigo y a ver, vamos a jugar partido con otra pareja no sé quién. Y de ahí yo vuelvo a decidir. Francesca, ¿qué le falta o qué le sobra al equipo dominicano en esta ocasión para pasar y lograr que finalmente la tercera sea la vencida luego de que los dos años anteriores no pudo ganar en esa última serie para pasar finalmente al grupo uno de América? Sinceramente, yo estoy muy confiada de darme mi punto al grupo americano. Yo vine a eso para jugar en casa y por fin lograrlo. Entonces, yo con Dios delante voy a dar ese punto. La cosa es que Michelle creo que es la que va a jugar de dos. Y yo confío mucho en Michelle y muchas veces se va adelante pero no cierra. Entonces, pero esta vez la vimos más tranquila, jugó muy tranquila. Jugar en casa fue impresionante lo tranquila que jugó y lo que cerró y lo hizo ver muy fácil. Así que creo que le va a ayudar bastante el hecho de que está en casa y que tiene a sus papás ahí también. Así que va a ser duro, ¿eh? Porque tenemos a un equipo que nos van a complicar. Pero, pues quién sabe, uno va a dar su 100% y yo sé que el resto del equipo igual. Así que vamos a ver. Gracias, Francesca. Y suerte para el resto de la serie. Muchísimas gracias.